La vida es un viaje. ¿Y cómo hacemos el viaje? La vida es un camino. ¿Y cómo hacemos camino al andar? Como decía el poeta, la vida tiene sentido, la vida tiene una meta y tiene un punto de partida. ¿Qué reúne la meta y el punto de partida? ¿Qué ocurre cuando el punto de partida y el punto de llegada hacen parte del proceso? ¿Qué sucede cuando nosotros experimentamos en presente que este paso es ya una meta, que este paso es también un punto de partida y que este paso es sobre todo un proceso, especialmente cuando ese paso lo doy conscientemente? Generalmente en ese camino de la vida nosotros nos confundimos porque vamos siempre de ida, como si no hubiera regreso posible, porque vamos siempre a la expansión y no asumimos la contracción, porque pretendemos un ascenso indefinido y no tenemos en la ecuación de la vida en cuenta el descenso, porque no reconocemos que esta vida tiene ritmos, tiene pausas, es una onda que ondea, es una oscilación rítmica, pero no solo la nuestra, sino que ritmos de ritmos estamos inmersos en un océano rítmico, en una oscilación rítmica global, en una onda ondeante en la que estamos contenidos. Pues bien, y si nosotros restauramos el ritmo, pero esto tiene que ver con la capacidad de reconocer la pausa, de reconocer este paso, de reconocer la presencia en este paso del punto de partida y el punto de llegada, de danzar, de disfrutar el proceso rítmico de la vida que va ocurriendo cuánticamente paso a paso, de descubrir la sincronicidad entre el pasado, el punto de partida y el futuro, el punto de llegada, y saber que podemos tener memorias del futuro, que podemos proyectar nuestro pasado hacia el futuro, pero que todo ello está ocurriendo en torno del presente, y el presente es este paso. Lo importante de toda caminata, no son los kilómetros que vamos a recorrer, no es el horizonte lejano, no es sólo el punto de partida que nosotros somos, lo importante es el proceso del caminar, y en ese proceso nos jugamos la vida en cada paso, pero sobre todo nos jugamos la vida en el primer paso, porque a través del primer paso nosotros estamos seleccionando una dirección, estamos seleccionando un sentido, y cuando seleccionamos ir, por ejemplo, desde el norte al sur, descartamos ir hacia el este o hacia el oeste, por ejemplo, descartamos ir hacia el norte, porque partimos del norte y vamos hacia el sur. La vida definitivamente es el poder de elegir en cada momento la dirección de nuestros pasos, y en esa dirección nosotros estamos eligiendo también el sentido de la vida, el propósito de la vida, pero cuando elegimos ese propósito es porque ya tenemos en presente, en nuestra conciencia, el horizonte de la vida. Solamente cuando lo hacemos presente en nuestra conciencia, podemos elegir el norte o el sur como nuestro objetivo, y podemos reconocer también nuestro punto de partida. Así que empezamos a pensar ¿y dónde estamos? Esto es muy importante. ¿Dónde estamos? No sólo en relación con el lugar, sino en relación con nuestro tiempo interno. ¿Dónde está nuestro ser? Porque el ser se manifiesta en la existencia, en cada estar. Y cuando nosotros podemos, digámoslo así, ser en el estar, ser en el ahora, ser en el presente, entonces tenemos un paso que es el primer paso, tenemos un paso que es el paso final, tenemos todos los pasos que hacen parte del proceso, pero al fin de cuentas lo que importa es este paso, este paso que vamos a dar antes de cruzar la meta, este paso que vamos a dar para el punto de partida, y cuando así la partida y la llegada están en cada paso, nosotros estamos recorriendo conscientemente el sendero. Y en ese recorrido estamos reconociendo automáticamente el regreso. Y ese regreso lo descubrimos nosotros cuando caminamos. Imaginamos que el caminar es un balance entre lo que está atrás y lo que está delante. Imaginemos ahora que al caminar nosotros tenemos, pongamos que mi mano es como el pie izquierdo, mi mano izquierda, y mi mano derecha es como el pie derecho, ¿sí? ¿Qué ocurre? El pie derecho representa el futuro hacia donde voy, el pie izquierdo representa el pasado, y en torno del pasado y el futuro se va dando este balance. Digamos que yo me voy desplazando de izquierda hacia la derecha, que voy desde el occidente hacia el oriente. Pero en este balance o entorno del presente del que soy consciente va a ocurrir algo muy especial al caminar, que el pie derecho se queda atrás y el pie izquierdo avanza. Miremos lo que ocurre, volvámoslo a hacer. Si el pie derecho es el oriente, el pie izquierdo es el occidente, si el pie derecho es el futuro y el pie izquierdo es el pasado, lo que ocurre al caminar es que el pasado se desplaza hacia el futuro y el futuro se convierte en el pasado. Pero toda esa magia está ocurriendo en torno de un eje que es el presente, la presencia, la conciencia, el ahora y aquí, el ser en el estar. Y cuando eso ocurre, cuando nosotros caminamos conscientemente por la vida y vamos hollando el sendero, nos damos cuenta de algo muy especial, la sincronicidad. Es decir, que ir y regresar están ocurriendo al mismo tiempo, que el pasado a través del presente se proyecta hacia el futuro y alimenta el futuro. Y es que desde el futuro que vive ya en presente, yo me proyecto al pasado, pero cuando el futuro se proyecta hacia el pasado, puede iluminar el pasado. Así nosotros descubrimos que el sendero de la vida está hecho de un ir y un venir, de un devenir, de un ritmo armónico que es como caminar y ese ritmo armónico está determinado por el presente, por la presencia, por el eje de la vida que es como la sincronicidad. Y si nosotros pudiéramos saber que esto que llamamos el destino ya está dentro de nosotros, y si nosotros pudiéramos saber que esto que llamamos el pasado no ha pasado, sigue también dentro de nosotros. Y si pudiéramos reconocer que pasado y futuro son ambos presentes en nuestra conciencia y que hay un presente vertical, que hay un presente intenso, que hay una presencia profunda, una especie de vórtice en el que nosotros podemos reunir el pasado y el futuro dándole sentido al presente. Y si pudiéramos reconocer que ese presente no sólo es profundo en el sentido físico y biológico de la palabra, sino que ese presente se eleva a partir de nosotros involucrando todas las dimensiones de la conciencia y sincronizándolas. Si pudiéramos reconocer que todo nuestro pasado está en nuestro corazón, allí está programado, está programado en nuestro campo electromagnético, en nuestro genoma, en cada una de nuestras células con todo su potencial, no sólo el pasado traumático, sino aquello que nosotros podemos liberar como lección desde el presente para que todo ese caudal que se quedó retenido en el pasado esté disponible como una gran corriente de vida para nosotros. Si nosotros pudiéramos reconocer que los sueños de los abuelos, de los bisabuelos, sus luchas, sus esperanzas, se convirtieron en nuestra epigenética, en ese programa que está determinando hasta cómo se expresa nuestra genética. Si nosotros pudiéramos recoger toda esa corriente portentosa que viene del pasado e iluminarla a la luz del futuro que soñamos y traer ese futuro hacia el pasado y llevar este pasado con su soporte hacia el futuro y generar ese movimiento de sincronización rítmica en que nosotros nos salimos simplemente de la causalidad lineal en la que estamos atrapados. Nosotros vivimos la vida como si fuera una flecha que apunta en dirección del pasado al futuro pero no reconocemos que hay alguien en nosotros que percibe el futuro, que tiene memoria del futuro, que conoce nuestro destino y el sentido de vivir que es arquitecto de nuestro destino. Cuando así lo reconocemos entonces nos apropiamos del tiempo, lo convertimos en un espacio sincronizado al interior y descubrimos el centro que no geométricamente sino funcionalmente, energéticamente, emocionalmente y por qué no decirlo también mentalmente, reside en nuestro corazón. Allí descubrimos algo bien especial y es que la causalidad no solo es lineal, que existe una causalidad circular, que todo regresa en el eterno devenir, que este punto de partida se convierte en el mismo punto de llegada, pero aunque sea del mismo punto, quien ha recorrido el camino con toda su experiencia ya no puede ser el mismo. De tal manera que nosotros vamos por la vida describiendo este círculo y en ocasiones ese círculo que está delimitando el espacio-tiempo de nuestras interacciones se repite una y otra vez y damos vueltas en torno de la rueda de la vida sin asimilar las experiencias pero cuando aquel que genera esa circulación a través de la rueda de la vida regresa a sí mismo después de haber aprendido después de haber hecho su recorrido conscientemente cuando regresa ya no es el mismo cuando regresa y se encuentra con él mismo ha encontrado también que cambia de orbital que asciende en la conciencia de tal modo que nosotros tenemos este recorrido que al regreso partimos de aquí pero al regresar ya hemos emergido estamos en contacto con un aspecto de nosotros que ha ascendido y desde este punto de partida de nuevo nos lanzamos en la espiral de la vida y así vamos recorriendo ondas espirales que van aumentando su velocidad esa velocidad es que el tiempo aparentemente va más rápido no es que nuestra conciencia se va haciendo más intensa se va haciendo sincrónica en esa medida el tiempo se acelera y el espacio se comprime hasta que llega un momento en la espiral de la vida en que el círculo se estrecha de tal modo que llegamos al punto a ese agujero negro a ese agujero blanco a ese punto de transmutación de cambio total de dimensión y así comprendemos entonces todo lo que son las octavas de nuestro desarrollo cuando entramos en una causalidad circular que tiene una dinámica espiral en esa dinámica espiral ya no nos repetimos y es bien importante porque esa dinámica espiral del enrollamiento está contenida en las principales expresiones de nuestras moléculas para asimilar información que esa asimilación de información es el método para guardar la conciencia como un banco de datos como una memoria que nos va a servir para tener autorreferencia que nos va a servir para tener una identidad que se va expandiendo en niveles de conciencia cada vez superiores cuando nosotros lo observamos en el plano molecular nos encontramos que la estrategia de la vida para ganar superficie de absorción es ir generando esas arrugas esas circunvoluciones como todo se va enrollando las proteínas no siguen una dinámica lineal no están estiradas las grandes proteínas están en pequeños espacios porque están superenrolladas pero al enrollarse van ganando superficie de absorción superficie de procesamiento de la información así miramos las vellosidades intestinales por ejemplo que se arrugan y se enrollan así miramos nuestro cerebro arrugado son las circunvoluciones no es liso cuando se alisa realmente nosotros tenemos mucha menos densidad de información así que el cerebro se va desarrollando se va comprimiendo en el espacio de la bóveda cráneana y esa compresión va generando el enrollamiento las circunvoluciones que nos han permitido ganar superficie de absorción pero cuando nosotros miramos esa dinámica en el camino de la vida nos encontramos algo increíble y es el ADN y el ADN forma no solo una espiral sino una doble espiral como si en el ADN se formaran izquierda y derecha esa doble espiral y da y pingala para los antiguos que va espiralando que va ascendiendo que se va entrecruzando y que va determinando puntos nodales en el espacio que corresponden ya en el seno del cuerpo si el cuerpo fuera una molécula del ADN corresponden a puntos de entrecruzamiento que llamamos los chakras pues bien esa doble antena espiral tiene una capacidad fantástica de procesamiento de información tiene una capacidad fantástica para ser un bioresonador de la luz para acumular la luz para conservar la luz y emitirla de una manera rítmica de tal manera que esto conforma un lenguaje tiene un valor de comunicación la emisión de luz la emisión de fotones por parte del ADN así que vamos encontrando como esa dinámica espiral de la evolución concierne algo muy especial la evolución no es lineal no es cierto que en la vida haya líneas rectas cuando nosotros vemos la evolución vemos esa bella dinámica de cambios suaves siempre ascendente que va procesando una mayor cantidad de información vemos esa dinámica como en el aspecto inferior que corresponde a la vibración más lenta a la vibración física los procesos son más largos más prolongados en la medida en que aumentamos la frecuencia en esa misma medida van disminuyendo los tiempos van disminuyendo las longitudes de onda y la espiral el espacio que circunscribe la espiral va siendo mucho más estrecho y así en la medida en que nosotros ascendemos desde el nivel físico a través del nivel emocional hacia el nivel mental hacia los niveles espirituales hasta que nos encontramos el punto de luz hasta que nos encontramos el punto de amor o el punto de la inteligencia ese punto de una densidad informacional infinita desde el cual nos estamos precipitando es decir donde se da este proceso de descenso de transformación o de coagulación en que ese plan de la información desciende y se precipita en la materia y también el proceso a través del cual la materia va aumentando su vibración que se va haciendo mucho más sutil en esa misma dinámica espiral hasta que nosotros vamos ascendiendo hacia el espíritu eso significa que ya nos estamos saliendo de la flecha del tiempo convencional no es cierto que vamos del pasado al futuro también es cierto que vamos del futuro al pasado y eso es una cosa maravillosa porque yo pudiera cambiar mi pasado desde mi futuro no el pasado en cuanto a las fechas lo que ocurrió ya sucedió pero desde el punto de vista de la conciencia lo importante del pasado es su significado quiere decir que yo en este momento conscientemente puedo desde el sentido de mi vida dar otro sentido a lo ocurrido en pasado y liberar la lección del pasado cambiar su significado pero cuando cambio el significado del pasado estoy cambiando también el modo como el pasado se inscribe en el presente y obviamente la inscripción en el presente significa también cómo se inscribe en mis huesos cómo se inscribe en mi anatomía en mi fisiología cómo se inscribe en las relaciones que hay entre mi campo físico y mi campo emocional si yo supiera que puedo resolver desde el presente desde mi presencia consciente un trauma del pasado porque el pasado no ha pasado lo estoy sufriendo lo estoy viviendo aún en el plano fisiológico pero cuando tomo conciencia yo puedo descongelar ese pasado y liberar su potencial para que alimente mi futuro y cuando tomo conciencia yo me puedo recrear yo me puedo soñar cuando lo vemos en la dinámica del sistema nervioso central todo este proceso de aprendizaje que se va dando en esa dinámica espiral y que va aumentando en la densidad de información y que nos va conduciendo hacia la verdadera sabiduría que nos permite recrear nuestra vida todo ese proceso está involucrado en el cerebro nosotros tenemos esa dinámica del aprendizaje repetitivo mecánico vegetativo que está representado en el tallo cerebral y que representa el comando de buena parte de nuestros ritmos fisiológicos pero si nosotros vamos ascendiendo nos encontramos que en el tallo cerebral nosotros podemos aplacar el ruido del pasado y cuando aplacamos ese ruido esos pesos pesados que vienen del pasado experimentamos un sentimiento de relajación de aquietamiento de paz interior y entonces podemos lanzarnos desde el sustrato del cuerpo físico hacia el sistema límbico hacia la inteligencia emocional vivir y procesar nuestras emociones que representan una faceta superior de nuestra conciencia y que representan también el origen de buena parte de nuestras enfermedades cuando lo vivimos así desde el plano emocional y podemos alinear nuestra inteligencia emocional y conectarla con nuestra inteligencia cognitiva nosotros tenemos ahora la vinculación de esas tres formas de inteligencia una inteligencia automática vegetativa una inteligencia emocional una inteligencia si se quiere más mental o más cognitiva y todo esto nos lanza a la conquista maravillosa de todo nuestro potencial neuronal si lo viéramos en la dinámica del ascenso a través del sistema nervioso central nos encontraríamos que abajo tenemos las frecuencias más lentas las frecuencias las frecuencias delta las frecuencias zeta o teta a través de las cuales nosotros vamos ascendiendo desde los ritmos vegetativos básicos de la vida que dirigen el metabolismo el sistema inmune la circulación y vamos ascendiendo en ese ascenso nos proyectamos hacia el mundo de la pasión hacia el mundo de la ardiente aspiración hacia el mundo de la devoción hacia el mundo del motivo que mueve buena parte de nuestros procesos de aprendizaje y que está dirigido por la dopamina y por el sistema límbico pero cuando nosotros nos vamos a la capacidad de inventarnos la vida de recrearnos cuando asumimos la creatividad ya nosotros estamos ascendiendo desde las ondas lentas que son las delta y las zeta a través de la respuesta de relajación que conquistamos que es la respuesta del puente alfa a ondas de unos 10 ciclos por segundo a través de beta que es el uso de nuestra inteligencia cognitiva nuestra capacidad de pensar lógicamente y de ordenar hasta esa dimensión superior de las ondas gamma que pueden ir a más de 40 ciclos por segundo hasta más de 100 ciclos por segundo y que generan un estado vibracional más elevado de ondas más penetrantes de más alta frecuencia que nos permiten hacer correlaciones distantes y que nos permiten generar la magia de la creación digamos que el pasado está en nosotros representado en el tallo cerebral el presente en ese campo magnético de nuestra inteligencia emocional y el futuro está representado en la capacidad de conectar nuestra inteligencia emocional nuestra inteligencia cognitiva y ascenderla a esa forma superior de la inteligencia el futuro en nosotros que es la inteligencia creativa desde ese futuro nosotros podemos crear la vida y creamos la vida nos inventamos la vida cuando proyectamos el futuro a nuestro presente y cuando experimentando nuestra presencia nosotros podemos liberar el pasado retenido y llega un momento en que pasado presente y futuro se combinan en nuestro corazón y en nuestro corazón se integran el pensar el sentir el actuar nuestro cuerpo físico nuestro campo emocional nuestro campo mental y nos encontramos con el director de la orquesta del tiempo nos encontramos con aquel que maneja las distintas instancias incorporadas de nuestra conciencia porque el misterio es que en nosotros sincrónicamente vive todo nuestro pasado vibra todo nuestro presente y está presente también todo nuestro porvenir cuando así desde el alma que maneja los tres tiempos nosotros entramos en esa dinámica de la sincronicidad reconocemos la causalidad circular que todo es de venir que el error es creer que la vida es ir ir e ir en la dinámica lineal en la que vamos desde el pasado hacia el futuro sino que nosotros el pasado es ya es presente el futuro es ya es presente y en el presente ese campo magnético atractivo que representa el tiempo del corazón nunca mejor dicho es un ciclo por segundo el ritmo normal del corazón nace y muere a su actividad cada segundo y ese es el secreto de su fortaleza porque sin prisa y sin pausa el corazón durante 20 30 80 100 años está trabajando por toda la economía energética la economía del espacio tiempo que somos y si nosotros no tuviéramos que volver al interior porque ya estuviéramos en nosotros y si nosotros no tuviéramos que regresar al pasado porque el pasado es presente vivo en nosotros y ha liberado sus lecciones y si nosotros no tuviéramos que viajar hacer un viaje tan largo hacia el futuro porque ya el futuro el sentido de la vida lo tenemos incorporado en nosotros y así pudiéramos vivir la magia de la sincronicidad la magia del presente profundo entonces nuestra vida cambiaría su sentido entonces nuestra vida se llenaría de alegría nuestra vida se llenaría de creatividad de pasión y también de inteligencia ordenante a nivel molecular porque lo que sabemos es que así como nosotros nos concebimos así como pensamos y sentimos de nosotros así somos en ello nos convertimos y así como nosotros somos vemos el mundo y así como vemos el mundo estamos plasmando la imagen que tenemos de nosotros mismos y si cambiamos nuestra visión del tiempo y del espacio el tiempo no se mueve afuera realmente el tiempo es el movimiento de nuestra conciencia y si restauráramos la conciencia esa magia de la sincronicidad que nos regresa al presente entonces yo vería en el hijo no alguien que está afuera sino una parte de mí mismo que está proyectando los sueños yo conversaría otra vez con el abuelo para que me enseñara a soñar es decir a estirar al infinito el tiempo yo sabría que el tiempo es mi sustancia pero como decía Jorge Luis Borges el tiempo es un tigre que me devora pero yo soy el tigre el tiempo es un fuego que me consume pero yo soy el fuego estamos hechos de tiempo el tiempo es nuestra sustancia no es cierto que no tengamos tiempo ahora podemos decir el tiempo se despliega en el espacio porque desde el punto de vista físico tiempo y espacio no están separados es un engaño engaño de los sentidos y entonces si yo pudiera decir yo estoy hecho de tiempo estoy hecho de presente y de presencia el pasado y el futuro en mí son sincrónicos y así volviera a tomar posesión del tiempo y no me quejara de la falta de tiempo y me dijera no me falta no me falta tiempo me falta presente sincronicidad presencia no me falta tiempo porque todos los tiempos son míos son mi tiempo y los disfruto digámonos todos los tiempos son mi tiempo el tiempo que le dedico a mis pacientes el tiempo de cocinar el tiempo de barrer el tiempo de soñar el tiempo de estudiar el tiempo de trabajar todos los tiempos son interiores y yo proyecto lo mejor de mi presente y mi presencia en todo mi hacer no habría ninguna disociación entre el ser y el hacer la periferia nuestros roles estarían conectados con el centro siempre en cada instante nosotros estuviéramos en la sincronicidad de la ida y el regreso y disfrutaríamos la vida como un buen caminante y el regreso